Bueno, hace un rato se nos eliminó la transmisión. Bueno, tuve un pequeño problemita con el internet, se cortó la transmisión, pero aquí estamos otra vez aclarando muchas cosas con mi chica, mi chica Ganesa, la chica que está aquí, miren esta mujer que está aquí, miren esta mujer que está aquí, señoras y señores, Leonela Granda, Leito Granda, para los que no la conocen se llama Leito Granda, Leonela Granda, oriunda del pueblo de Santa Rosa, ¿pueblo es? Oye, ¿pueblo? No, es ciudad, ciudad. Tú me dijiste que es un pueblo. Tú mismo me dijiste que eres de allá y eres un pueblo, ¿no? No, no es un pueblo, no es un pueblo, es una ciudad pequeña. Ciudad pequeña de Santa Rosa, yo fui y es bonito, pero hay que decirle al alcalde que haga varias cosas allá. Eso es malo. Ah, pero que está, es que está. No, es bonito, es bonito, tiene bastantes atractivos turísticos. Ok, Leonela es de Santa Rosa, de la ciudad de Santa Rosa, de la provincia de Loro, ¿no? Ajá. Ya, ¿a qué te dedicas, Leonela? A ver, bueno, siempre me preguntan que si estudié algo, qué hago y eso. Sí estudié, estudié comunicación social, del año pasado egresé, pero bueno, por temas de pandemia todavía no me pude incorporar, así que esperemos que este año ya me permitan incorporar. Ok, y hay casi 20.000 personas. Estas son personas nuevas, ¿sí sabes? Porque están haciendo... Tienes que repetirlo todo. Ok, no, van a repetir las preguntas que te están haciendo. Leonela, ¿te gusta hacer videos? Sí, sí me gusta, sí me gusta hacer videos. Leonela, ¿eres celosa? No. Oye, qué verdadero. Leonela, ¿te apestan las patas? No. Ahora último sí te apestan las patas. ¿Pero saben por qué? Porque me pongo la media de... Mentira, es recién ayer se puso la media. A ver, aquí hay una... La pregunta que la gente jode. Dice, si te molestan los comentarios en mis videos de Facebook. No, no me molestan. ¿Te molestan los comentarios que hace mi ex Mayra? No, tampoco. No te molesta. La gente pregunta mucho eso. Explícale por qué no te molesta. No me molesta porque es su trabajo. Ellos se conocieron... Bueno, empezaron a hacer esto hace muchos años y... Es su trabajo. Es su trabajo. Punto. Ok. Nosotros nos gozamos con los comentarios. Me imagino que ella también allá se goza con los comentarios porque a veces la gente se pone a pelear y todo eso. Es muy chévere. Eh... Ok. Ya que estamos más de 22 mil personas, hay algo que les quiero decir y les quiero contar. Ustedes siempre me apoyan y todo eso. Yo quiero saber si aquí hay gente que sea fan de Bad Bunny. ¿Cuántos fans de Bad Bunny hay aquí? Si son novios, bésense, dices. Es que no sé si nos pueden eliminar el video por besarnos. ¿Sabes qué? Eso no entiendo. Eso no entiendo. ¿Por qué siempre la gente dice? Pero no se besan. Pero no se besan. No hay que estarse besando todo el tiempo. No sé. Yo creo que hay más muestras de amor que puedes dar. Como un abracito. Ya. Este... Como ya... Como puse en el título, a mi novia no le molestan los comentarios en Facebook. Eh... Sharon, no me importa, es cosa tuya. ¿Cómo no te va a molestar? Dice. Bueno. Pues eso es mentira. Dice que es mentira que no te molestan. No, en la verdad no me molestan. Siempre me río. Me río bastante cuando la gente dice... Oye, tienes la nariz fea. Oye, tienes la voz fea. Oye, tienes los dedos feos. O sea, ¿por qué? Porque te desbloquean inseguridades que tú ni siquiera sabías que tenías. Ya, ok. A ver. Quiero saber cuánta gente aquí es fan de Backbunny. Si hay gente que sea fan de Backbunny, necesito que pongan... Sí, yo soy fan de Backbunny porque les tengo una sorpresa para todos los fans de Backbunny. Y para la gente que necesita algo de dinerito también. Tengo una sorpresa. Rápido. Necesito que contesten rápido. ¿Cuántos fans de Backbunny hay aquí? Porque Backbunny va a venir a Ecuador y se va a presentar en varias partes del mundo. Así que lo que... Esto que voy a hacer va a ser para cualquier seguidor de cualquier parte del mundo. ¿Ok? Siempre y cuando Backbunny se presente en ese país o esa ciudad. Dice... Bueno, nadie dice, nadie dice, nadie dice, nadie dice, nadie dice, nadie dice... ¿Quién es fan de Backbunny? Aquí hay una bulla. Les tengo una sorpresa, rápido. No se vayan del en vivo porque les tengo una gran sorpresa para los fans de Backbunny. Para la gente que les gustan los iPhones. Y para la gente que quiere platica también. A ver, a ver, a ver. Gente dice, solo un papel, ¿qué hacen para llamar? Nosotros sí somos novios. Sí somos... Sí estamos... Como pareja. O sea, no estamos solo haciendo videos como pareja. O sea, que la gente piensa que estamos haciendo solo videos como pareja. Pero sí somos pareja. Sí somos novios. No, sí somos pareja. Esta mujer pasa metida aquí 24-7 en mi casa. No se va a su casa, oye. No, sí somos pareja. Ya mi familia lo conoce y lo quiere mucho. Me dijeron que a pesar de que no es atractivamente... O sea, físicamente no es atractivo. Pero sí lo aceptan, lo quieren, lo consiguen. Oye, oye, Daniela, habla bien hoy. Ok. Bueno, verán que les estoy preguntando quién es fan de Backbunny aquí. Quién quisiera un teléfono y quién quisiera dinero. Ya. Les voy a comentar algo. Yo me junté con unos amigos porque queremos regalarles a mis seguidores más cercanos, más reales, más fieles. Queremos regalarles cuatro entradas al concierto de Backbunny. ¿Tú eres fan de Backbunny? Sí. Esta pasa escuchando Backbunny todo el tiempo. Bueno, voy a darle cuatro entradas a primera fila del concierto de Backbunny a cuatro seguidores míos. Sean de donde sean, siempre y cuando se vaya a presentar en ese país. Ok. Y también un celular y dinerito. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es muy fácil y muy sencillo, como dijo la cucaracha bajándose del grillo. Es muy fácil. Les voy a explicar. Ten ahí, amor. A ver. Muy fácil lo que tienen que hacer para poderse llevar las cuatro entradas al concierto de Backbunny, un teléfono y 500 dólares. Tienen que ir a Instagram, a la aplicación de Instagram. Ir. Espérate. Tienen que ir a esta cuenta que está aquí. Véanla. Si ven, los regalos tú ganarás. A esa cuenta tienen que ir. Síguelo, 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 síguelo. Ya. ¿Entendieron? Háganle en screenshot a esta cuenta. Van a esta cuenta que está aquí. A esta que le estoy dejando aquí. Y van a seguir a todas las cuentas que están aquí. Las 322 cuentas. ¿Ya? Háganle en screenshot. ¿Entendieron? Es muy fácil. Van a la cuenta que les dejé ahí, que les enseñé. Y comienzan a seguir a las 322 cuentas que están aquí. 322 cuentas. 322 cuentas son las que tienen que seguir. Miren la cuenta cómo se llama. Los regalos tú ganarás. 322 cuentas. Tienen que comenzar a seguir todas las cuentas. Es lo único que tienen que hacer. Yo estoy llevando un conteo. Yo porque ahí yo tengo una cuenta que es muy bajita. En la cual sé cuáles son las personas que están siguiendo. Ahí estoy llevando el conteo oficial. Estoy llevando el conteo oficial. De las personas que están siguiendo la cuenta en este momento. Las cuentas. Las 300 cuentas en este momento. Así que. Eso solo va a durar hasta el día de mañana. Mediodía. Ya no hay más oportunidad. Porque mañana mismo yo voy a escoger las 4 personas. Que se van a llevar las 4 entradas para el concierto de Back Bunny. Y les quiero confesar algo. Las entradas al concierto de Back Bunny. Están carísimas. Bastante costosas. Más costosas que la de Adele. ¿Sabían? ¿Sabías eso? En la noticia salió. Sí. En la noticia salió que las entradas de Back Bunny. Están más caras que un concierto de Adele. Que un concierto de Adele. Entonces. Son 4 entradas a primera fila al concierto de Back Bunny. Tienen que seguir las 322 cuentas. Si no siguen las 300 cuentas. No pueden entrar al sorteo directamente. Y también un celular y 500 dólares. Vamos a seguir conversando de otra cosa. Y después le vuelvo a repetir. Cómo pueden llevarse las 4 entradas al concierto de Back Bunny. Algo más que le quieran. A ver. Dice. Con todo respeto. No es por molestar. Le llamo a tu publicación. Mayita. Me preguntas tu novia. Me preguntas tu novia. Te acompaña en los trabajos que compartes con Mayita. Yo no trabajo ya con Mayra. Ya no he grabado con Mayra hace mucho tiempo. Ni nada. Mayra trabaja por su lado. Ella hace su contenido. Yo hago el mío. Y ahora estoy haciendo mi contenido con Leonela. Leonela va a hacer su propio contenido también. Yo no solo voy a subir contenido con Leonela aquí en mi página. Voy a subir contenido con mi mamá. Con mi abuela y con mis amigos. Estoy comenzando a hacer eso. Para no involucrarla solo a ella. Y que la gente solo se acostumbre a verla a ella en los videos. Porque eso complica mucho. Por si acaso digamos algún día ella se va de algún viaje. Alguna cosa. Mucho tiempo no grabo con ella. La gente va a decir. No hay videos con ella. O algún día nos peleamos. Y ella me parte la trompa. Yo no voy a salir con la trompa. Oye no. No somos groseros ni agresivos ni nada. Somos bien molestosos. Eso sí. ¿Cuál es la página? No se ven bien. Repítanela. La página que tienen que ir. Para ganarse las cuatro entradas a Conciente Backbone. Es esta. Esta es la página. Esa que está ahí en la página. Y tienen que. Seguir a las 322 personas que ellos siguen. Son 322 personas que ellos siguen. Si no siguen las 322 personas no pueden concursar. Muy fácil para ganarse cuatro entradas. Un celular y 500 dólares también. Dice Steffi Andrade. Y una de esas cuentas está la nueva pelada para que las ellas se hagan famosas. No porque ella ya tiene 200 mil seguidores. Y yo solo la he sacado en fotos en Instagram. No necesito ponerla a ella para que la vayan a seguir. Steffi Andrade. Suenas como ardida tú. No sé. ¿Qué feo que digan esas cosas? No entiendo. Aquí hay gente. Mira. Yo les quiero decir algo. Si ustedes son muy seguidores de mi ex pareja. Que yo no tengo nada en contra de ella. Ni nada. Todo está en buen plan. Si ustedes son súper seguidores de ella. Les recomiendo que vayan a. A la cuenta de ella. Y la sigan a ella. Y se ahorren el estar diciéndome a mí. Tantas cosas. ¿Ya? El cargador amor. ¿Dónde está el cargador? Ya está. Ya me gusta. A ver. Los comentarios que deja Mayra. Yo siento a veces que no son falta de respeto. Yo siento que. Es una joda que está haciendo. Y nada. Por eso yo también a veces le respondo los comentarios en forma de joda. Con ella no hay ningún problema. Todo está recontra que bien. O sea. No hay ningún problema. Ni Leonela tampoco tiene problema con ella. Ni nada. A Leonela no le molestan los comentarios. Porque. Si se le pone. Se pone a prestarle atención a los comentarios. Todo va a ir mal. Mónica. Yo no he subido videos de mi ex. Yo subí videos. Antiguos. Hace unos meses. Con mi ex. Pero ya ahí no volví a subir. Ya dejé de subir. Yo lo subía porque a mucha gente le gustaba ese contenido. Entonces quería que se rían un rato. Pero no era por ningún otro motivo. Ya no importa. Ya no importa. Ya. Espero estén haciendo lo que les dije. Si son fans de Backbone y quieren ganarse las cuatro entradas a primera fila. Ya saben. Tienen que ir a esta cuenta. Esta es la cuenta que tienen que ir. Van a esta cuenta. Y tienen que seguir a las 322 cuentas que ellos siguen. Son 322 cuentas que tienen que seguir. Si no siguen las 322 cuentas que están ahí. No pueden concursar. Son 4 entradas al concierto de Backbone. Celular. Y dinero. Súper fácil. Yo soy fan de Backbone. Ya. Entonces Jonathan. Puedes ganarte las 4 entradas. Al concierto de Backbone. Dale ahí amor. Pese por una y te la pese. A ver si es más fuerte que la bata. Si. Esa vez se acabó el poco. Ah pues. Bueno. Espero. Espero que haya. Que yo haya. Despejado sus dudas. Leonela dice que. ¿Cómo te sentiste cuando yo te di los billetes que no eran de verdad? Me rompió el corazón. Era lo mismo casi. Pero si se ve más clarito. Si se ve más clarito. Que dice que. Que sentiste cuando te di los billetes que no eran verdaderas. Me rompió el corazón. Ya tenía comprometida esa planta. Lo que pasa es que nosotros siempre somos bien molestosos. Yo siempre le hago bromas. Siempre me pasa molestando. La madrugada. Todas horas molesta. Ese chico molesta. Full. Full. Siento que hay videos que. Que a veces no podemos compartir. Pero ya poquito a poco vamos a empezar a subirlos. Y. Sí. Me rompió el corazón porque. Ya había planificado comprar algunas cosas que hacían falta con esa plata. Y aparte. De alguien que me había pedido que le ayudemos. Porque estaba enfermita. Y bueno. Pero. Ya cierta persona aquí me dio para ayudarle. Ajá. Y ya pues. Ya le pudimos comprar la recetita a esa persona que. Que me había pedido. Porque yo sí le dije. Bueno. Ya me comprometí. Miren. Yo la. Vamos a estar aquí. ¿Qué tiempo llevamos haciendo en el en vivo? Voy a estar cinco minutos más. Aquí en el en vivo. Si tienen alguna otra duda. Para preguntarle a Leonela. Háganlo. Porque aquí nos la van a ver después de un tiempo con algún en vivo. Solo hicimos este en vivo. Para que ustedes salgan de esa duda que tenían. Y para también anunciarles. Que les voy a dar a cuatro seguidores. Cuatro entradas a primera fila del concierto de Backbony. Ya que Backbony en Facebook fue una fiebre total. Este. Nada. Y como yo soy agradecido con mis seguidores. Les quiero regalar estas cuatro entradas a primera fila. Que espero yo también poder ir. Espero poder ir. ¿No te gusta Backbony? No me gusta. Mira. Les voy a decir la verdad. Me gustan ciertas canciones Backbony. Pero no me gusta el mame de que están. Ay. Que Backbony. Por eso es que está vendiendo las entradas carísimas. ¿Se escuchó? ¿Tú crees que se escuchó? Es mi barriga. Es mi barriga. Es que no hemos comido nada. Porque hoy día estuvimos un poquito ocupados. Haciendo algunas cosas. Y tenía que hacer algo en vivo para comentarles eso antes de sentarse a comer. Porque después. ¿Dónde nos conocimos? Dice. Nos conocimos en la casa de un amigo. Haciendo un video. Un video. Mi amigo le invitó a hacer un video. Y esta mujer era adefesiosa. Leonela es adefesiosísima. No. No. No soy adefesiosa. Solamente que. Soy. O sea. No me gusta contestar los mensajes de Whatsapp. Nada más. Mire. Yo la tenía en Whatsapp. Y a veces le contestaba ciertas historias. Y ella supuestamente. Ella me dijo que me tenía pena. ¿Por qué me tenías pena? Ah. Eso sí. 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 Lo que pasa es que. Hubo un tiempo. Que yo veía las historias de Whatsapp de él. En el que solo pasaba tomando. Y molestando. Y enfarras. Pero no era un día. Eran todos los días. Que yo veía. Y yo veía eso. Y decía Dios. Siento tristeza. Porque. Por lo general. O sea. No sé. Yo pienso eso. Que las personas que hacen eso. Es porque están muy tristes. O están vacías. Entonces. Yo siempre decía Dios. Pobrecito. ¿Cómo puede hacer eso? Todos los días tomar. Qué triste. Necesita que alguien lo apoye. Que alguien lo motive. Que alguien lo ayude. Hasta que llegue yo. No mentira. No mentira. Nosotros nos conocimos por marzo. Abril más o menos. Grabamos un video nomás. Y ella me ayudó a grabar un video. De ahí. Como que nos hicimos. Como amigos. Nos hicimos amigos. Y todo. Ya nosotros comenzamos a hacer novios. Fue en septiembre. 10 de septiembre. 4. 4 de septiembre. Ah. No sé. No. 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 Porque yo comencé a hacer ejercicio. Yo comencé a hacer ejercicio el 10. El 8. El 8. Ya vi. Hoy no. Qué malo. Ni siquiera de eso te acuerdas. Ya. Entonces. Nosotros comenzamos a hacer novios desde septiembre recién. En septiembre empezamos a salir así como que ya. Formal. Bonito. De que mi familia lo conozca. De conocer a su familia. Más tranquilitos y todo. Yo no presentaba a mis novias a mi familia cuando recién estuviera saliendo algunos meses. Pero bueno. Esta mujer se me pegó como chicle. Oye no. Y saben que les va a hacer cosas. Que. ¿Qué vas a decir? Que cuando me iba a presentar a la familia. Estaba sentada en el carro. Y me dice. Quédate aquí que ya vengo. Y cuando él. Abre la puerta de la casa. Yo estaba sentada con la abuelita así conversando. Ya nos habíamos tomado como 20 fotos con la mamá y la abuelita. Y él recién ahí estaba como que. Quiero presentarte a mi familia. Ya te la presento yo. Bueno. Mejor dejemos otras dudas para otro día. Les agradezco mucho chicos por haberse unido a este live. Hay 30 mil personas. No nos vayamos. Entonces. Bueno. Les voy a repetir. A mí siempre me gusta ser agradecido con mis seguidores. Una parte de que yo haya logrado muchas cosas en todo este tiempo que he hecho videos. Una parte de haber logrado todo. Mi compromiso con hacer este tipo de hacer contenidos y todo eso. ¿Qué pasó? Me asusté. Yo pensaba que estaba rota la pantalla. ¿Y qué es? El ventilador. A ver. Una parte de que yo me haya superado. Que haya conseguido muchas cosas. Haya logrado muchas cosas haciendo videos. Es por mi constancia. Y por mi trabajo. Porque si yo no hiciera bien lo que estoy haciendo. A nadie le gustara. Y nadie me siguiera. Y otra parte también son ustedes. Porque si ustedes me siguen. Y me siguen apoyando. Y todo eso. Yo puedo lograr muchas cosas más. O sea. Esto es parte y parte. Ustedes apoyándome. Y yo cumpliéndole a ustedes. O brindándoles a ustedes. Contenido. Para que se rían. Y disfruten. Y pasen un buen rato. Entonces. Sí, sí, sí. No, pero sí también son. Entonces. Yo siempre he sido agradecido con toda mi gente. Yo en mi Instagram siempre vivo haciendo dinámicas. En las cuales me gusta premiar a mis seguidores con 50 dólares. Con algún premiecito chiquito. Algo bonito. Para que se motiven. Para de alguna manera agradecerles. Y yo ahora últimamente he estado dándole a mis seguidores. O regalándole a mis seguidores. Carro. Moto. Platita. Todo eso. Y voy a seguirlo haciendo todos los meses. Digamos. Ahora en este momento. Para los que son fans de Back Bunny. Estoy regalándole a cuatro seguidores. Cuatro entradas a primera fila. Dinerito. Y un celular. Les repito. Cómo pueden hacer para ganarse. Este. Para que yo les regale. Esas cuatro entradas. Lo único que tienen que hacer. Para que yo les regale esas cuatro entradas. Es ir. A esta cuenta de Instagram. Que está aquí. Los regalos. Tú ganarás. Y seguir. Las 322 cuentas. Que están aquí. Son 322 cuentas. Que hay que seguir. Pa. 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 Son 322 cuentas. Que hay que seguir. De los regalos. Tú ganarás. Ahí les dejo. Para que le hagan screenshot. Yo estoy llevando. Un conteo. De todas. Las personas. Que están siguiendo. Las 322 cuentas. Y el día de mañana. Yo voy a escoger. A los cuatro ganadores. De las cuatro entradas. Al concierto. A primera fila. Del concierto de Back Bunny. Que están muy caras. Las entradas. Están carísimas. De verdad. Con una entrada de esas. Se puede comprar. Mercado para. Es como un sueldo básico. Una entrada. Al concierto de Back Bunny. Es como un sueldo básico. Voy a regalar cuatro. Aparte. Estoy regalando. Platita en efectivo. Y un celular. Tienen hasta el día de mañana. Mediodía. Para poder ganarse. Esas entraditas. De esta manera. De esta manera. A mí me gusta. Agradecerles. Y como que. Darles. Algo a mis seguidores. Por todo el apoyo. Que me brindan. Otra noticia. Que les tengo. Para las parejitas. En San Valentín. En febrero. En febrero. En San Valentín. Al 14 de febrero. Oficialmente. Voy a estar haciendo. Haciéndoles un regalito. También. Para varias parejas. En Facebook. Y en Instagram. Así que. Tienen que estar. Muy pendientes. Porque los regalitos. Que les quiero dar. A estas parejas. Son muy bonitos. Y en especial. También para las parejas. Que están comenzando. Una familia. O están comenzando. A vivir solos. Y todo eso. Les va a servir mucho. Estos regalitos. Ya. Dice. Beso en vivo. Ya nos dimos un beso. Lo que pasa. Es que no nos podemos besar. Aquí. Porque nos borran el en vivo. Pero la gente piensa. Que nosotros solo. A ver. Algo que les va a decir. Nosotros no estamos haciendo. Solo videos como pareja. Nosotros estamos saliendo. Como novios. Ya. Por si acaso. No crean que. Estamos solo haciendo contenido. Somos novios. Estamos saliendo como pareja. Dale un besito. Dice. Bueno. Ya saben familia. Estén muy pendientes. Aquí a mi Facebook. O a mi Instagram. Porque. Pronto se vienen. Muchas sorpresas. Para ustedes. Mis seguidores. Muchos regalitos. Para ustedes. Mis seguidores. Y sé que les va a gustar mucho. Última repetición. Última vez. Que les vuelva a repetir. Si ustedes quieren. Que les regalen. Cuatro entradas. Al concierto de Backbone. Dinerito. Y un celular. Tienen que ir a esta cuenta. Que está aquí. Esta cuenta. Esta cuenta que está aquí. Los regalos. Tú ganarás. Y para llevarse las cuatro entradas. Al concierto de Backbone. Un celular y dinero. Tienen que seguir las 322 cuentas. Que ellos siguen. Si no siguen las 322 cuentas. No pueden llevarse las cuatro entradas. Al concierto de Backbone. Ahí les dejo. Para que le hagan un screenshot. Háganle una captura de pantalla. Y sigan las 322 cuentas. Ya saben. Para que se lleven esas cuatro entradas. Al concierto de Backbone. Yo me voy a despedir. En este momento. Porque tengo que ir a cocinar. Para esta mujer. Porque ella no cocina. Solo lava los platos. Pero yo lavo los platos. Pero solo cocina. Solo cocina. Solo cocina. Nada más. Solo cocina. Tú cocina. Yo cocina. Solo lavo los platos. No yo si cocino. Pero a él no le gusta. Como yo cocino. Porque él cocina diferente. Espero hayamos despejado sus dudas. Más adelante. Les quiero decir. Que yo voy a hacer. Voy a hacer contenido con ella. Si van a ver varios contenidos con ella. Pero no solo van a ver contenidos con ella. Porque no quiero que solo. Se acostumbren a verla a ella. En mis videos. Voy a hacer contenidos con amigos. Con amigas. Con mi mamá. Con mi abuela. Etcétera. Van a ver contenido variado aquí. Los quiero mucho. Y vayan. Y hagan esos pasitos. Para que se lleven las cuatro entradas. Al concierto de Backbone. Los quiero mucho. Cuídense. Chao chicos. Vayan a participar.